Mi nombre es Juliana Raigosa, yo soy consultora del Centro de Innovación Pública Digital. Nos encanta tenerlos a todos acá. Bienvenidos a este primer Speed Storytelling. En este formato, les voy a explicar un poquito de qué se trata. Tenemos tres expertos que van a hablar de una misma temática. Y cada experto tiene 20 minutos. Y lo más importante es que no es una presentación cualquiera, sino que como su nombre lo indica, la idea es que nos narren una historia. Que nos cuenten las experiencias, las situaciones, todo lo que pasó para llegar a una solución determinada. Y en este caso, tenemos tres expertos que nos van a hablar de una temática muy importante, que es la experiencia de usuario para el diseño de productos y servicios. Antes una notica que se me olvidó, por favor, cuando estemos en la presentación en inglés, el canal es el 2, para escuchar en español. Bueno, entonces, tenemos a estos tres expertos que van a hablar 20 minutos cada uno. Y el espacio de preguntas es al final. Entonces, yo les recomiendo que si van teniendo dudas o cosas que quieran preguntarle a nuestros expertos, se las apunten para que al final hagamos la ronda de preguntas. Entonces, la temática de hoy, que es la experiencia de usuario para el diseño de productos y servicios, lo que vamos a ver es cómo poner el usuario y el ciudadano en el centro, entender sus necesidades, entender sus expectativas, sus motivaciones, sus hábitos de uso, nos va a llevar a diseñar unos productos y unos servicios más adaptados y con una mejor experiencia de usuario. Entonces, los voy a dejar con nuestro primer experto. Él es Fernan Ocampo de Mi Águila. Mi Águila es una empresa colombiana de tecnología que está enfocada en cambiar la experiencia de movilidad empresarial. Fernan es administrador de empresas, emprendedor y es líder de proyectos como Futura Networks, que fueron los primeros que trajeron el Campus Party a Colombia, y también de Lintic y ahora Mi Águila. Entonces, los dejo con Fernan. Bueno, buenos días. Me encanta estar en una ciudad donde se apasiona esta tierra, y un tipo de diversidad para la parte de hoy. A ver, yo les quiero dar tres colombianos que me ponen en mi presentación. Uno. Está por la auxiliar. No, 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 no. Desde hace tres años a hoy, enormemente. Y eso es a lo que les vengo a contar. No empezamos como una empresa corporativa de transporte, tampoco empezamos como una empresa de lujo, empezamos como una empresa de carpooling. Eso fue alrededor del 2014. Cuando nosotros sacamos Mi Águila, lo primero que queríamos solucionar era el problema de movilidad de las calles en Bogotá y Suramérica. ¿Qué queríamos mover? Bogotá maneja. Cuando estábamos en Nueva York, yo tuve la oportunidad de estudiar en Boston, comercio electrónico. Después de estudiar Administración de Empresas en Bogotá. Y estábamos en Nueva York y en Nueva York tiene 22 mil taxis. Bogotá tiene alrededor de 65 mil. Y ese tema nadie lo entendía a nivel internacional. Entonces, cuando llegamos a Bogotá dijimos, tenemos que solucionar el problema de movilidad y lanzamos lo que se llama el carapulling. Mucho antes que algunas aplicaciones que ustedes hoy conocen que son famosas. Pero tuvimos un gran problema cuando lanzamos el carapulling en Bogotá. Que nos llamó el Ministerio y nos dijo, Fernan, ustedes son ilegales y les voy a poner una multa de 585 millones de pesos porque no pueden participar del tema. Y eso es muy sencillo. Cuando tú llevas a una persona en Colombia de un punto A a un punto B y le cobras, si sea un peso, se considera transporte público. Entonces, yo les voy a decir, después de hacer una inversión alrededor de un millón de dólares de inversionistas internacionales, nos tocó prácticamente botar toda la plata a la caneca y construir una aplicación nueva por completo. Entonces, quiero contarles un poquito cómo empezamos. Si quieren ayudar, ayúdame. Ayudame a la movilidad en Bogotá. Nosotros arrancamos, nosotros queríamos en principio ayudar a los estudiantes. En Bogotá había un problema grande de estudiantes donde llegar a la ciudad a las 7 de la mañana era imposible. Entonces, nosotros qué queríamos. Cogemos un carro y lo llevamos a otro punto. Y tus compañeros se van en el mismo carro al otro sitio. Si quieres, Johan, ayúdame un poquito. Pasemos este, por favor. Y les voy a mostrar un video cómo era mi águila anteriormente. Imagina que despertaras un día y pudieras desplazarte por tu ciudad sin tráfico. Que el aire fuera más limpio y cada mañana fuera la oportunidad para conocer gente nueva. No tienes que imaginarlo. El día ha llegado. Con mi águila descubre una nueva forma de transporte. Si vas solo en tu carro al trabajo o a la universidad y quisieras ganar un poco de dinero extra, inscribe tu carro a mi águila y ocupa tus puestos con personas que van a tu mismo destino. Ganas dinero extra para tus sueños en construcción, mientras tus pasajeros ahorran hasta un 40% en transporte cada día. Disfruta el camino mientras ayudas a otros, a la movilidad de tu ciudad y al medio ambiente. Prepárate para emprender tu vuelo con mi águila. Más rápido, más seguro y lo más importante, más divertido. Bueno, así empezó mi águila y resulta que nos tocó tirar toda la caneca después de invertir más o menos dos años y medio de trabajo, varios millones de dólares. Y decimos, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar esta experiencia que nosotros queríamos a una experiencia legal en Colombia? Entonces, ¿qué pasó? Y nosotros tenemos una consigna y ustedes, muchos que están creando aplicaciones, ténganla en cuenta. Primero miramos las leyes de un país antes de sacar una aplicación para que no le pase lo mismo que me pasó a mí. Y también tengo un lema que saca nuestro amigo Einstein, que es, primero tienes que aprender a conocer las reglas de juego y después ser el mejor jugador. No se trata de nosotros salir a la aplicación, salir con una aplicación, considerarnos que son ilegales y después buscar cómo cambiamos la ley. Miremos cómo está la ley y después buscamos cómo cambiarla, pero cumpliendo las normas colombianas. Entonces, sigamos. ¿Y qué hicimos? ¿Cómo funciona el transporte corporativo en Colombia? Había unos carritos blancos y unos carros amarillos. El carro amarillo es el carro individual y el carro blanco es el servicio corporativo. Entonces, hoy anteriormente una empresa, por decir algo Corona, que ustedes la conocen muy bien, tenía una cantidad de carros blancos, digamos, tenía alrededor de 150. Esos carros blancos ni iban de abasto a la empresa porque tenían que contratar un carro por todo un mes y era muy costoso porque mientras un carro transportaba a un funcionario le tocaba esperar 10 horas parado abajo en el parqueario mientras volvía a salir el funcionario. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Trabajemos con carros corporativos, solo carros blancos, para que no le cubremos a las empresas todo un mes de un vehículo, sino por cada trayecto. Y le facturamos mensual a la empresa cumpliendo las normas establecidas por el Ministerio de Transporte. Hoy en día tenemos alrededor de 785 clientes. Tengo empresas como Grupo Argos de 10 mil y pico empleados y empresas de abogados de 3, 4 empleados. El transporte blanco, de carritos blancos, corporativo, solo puede funcionar con empresas. Si ustedes descargan mi águila, no lo pueden usar. De pronto, por eso no me conocen, porque ustedes no pueden descargar y usarla. Yo debo firmar un contrato con la empresa de ustedes para poder transportar a los empleados. De esa manera, yo le he bajado el costo del transporte a los empleados de un 30, 40, 50, hasta un 70% del transporte de empleados. Y nos enfocamos totalmente a un tema de dashboard corporativo. En la que enfocamos cuánta plata se gasta un funcionario, cuántos trayectos recorre, dónde está el funcionario, límites por cada trayecto, costo, centro de costo por cada trayecto. Entonces yo puedo saber cuánto me costó producción, cuánto me costó el transporte de tecnología. Y eso enfocado, muy organizado, al tema de contabilidad. No sé si alguno de ustedes trabajaba en alguna empresa y les ponían los balecitos. Eso era inmanejable para un tema de contabilidad y perdían mucho dinero. Entonces, cuando nosotros logramos disminuir esa brecha entre el balecito y el tema digital, empezamos a encontrar unas necesidades puntuales que necesitaban las compañías. Un ejemplo, yo quiero que lo máximo que se gaste el área de publicidad de mi empresa al mes sea un millón de pesos. Entonces le limitamos a tener un millón de pesos. Después decimos, yo también quiero que me diga cuando una persona se gaste más de un tiempo o salga a las 8 de la noche, dígame dónde está la persona. Porque está usando transporte de la compañía. Y eso no se le haría pagar la empresa, sino cada persona. Y empezamos, cada semana nosotros recogemos todas las necesidades de todas las empresas. Y esas necesidades las empezamos en desarrollo. Nosotros sacamos desarrollos cada semana. Si yo no desarrollo cada semana, mi empresa prácticamente queda en absoluto olvido por la innovación. Una cosa es lo que nos ha dejado crecer, estamos creciendo un ritmo de 20% mensual. Hoy en día estamos en 5 ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Tenemos 2.000 vehículos. Cada vehículo que nosotros incorporamos, lo que nosotros queremos, y es lo que empiezan las economías colaborativas, es nosotros no queremos ser dueños de los vehículos. Cada conductor que sea dueño del vehículo, y le financiamos el carro a cada conductor, para que cada conductor no se gane un salario mínimo o dos salarios mínimos, sino que se gane unos ingresos importantes y fuera de eso esté pagando el vehículo para que atienda mejor el cliente, lo tenga limpio. Y fuera de eso, quiera mi águila como si fuera su propia empresa. Buscamos economía social. Si quieres pasa, Joan. Y para terminar, vamos a volver exactamente al principio. Nosotros empezamos con un carro compartido para el público en general. Y ahora, ¿cuál es el futuro? Ahorita en enero 15 lanzamos nuestra nueva plataforma, que es carro compartido, pero corporativo. Cumpliendo la ley. Si tú tienes una persona, dos vendedores que van hacia un mismo sector, piden un vehículo, comparten el mismo carro y se van al mismo punto. Entonces, lo que tratamos nosotros es, cumpliendo la norma, mejorando una necesidad, unos vehículos blancos, que eran los carros corporativos que están en la calle sin trabajo, consiguiéndole esa forma de trabajo, mejorándoles ingresos a los empleados, ingresos a sus familias, que tengan su propio capital. Y obviamente, construyendo país, que es lo más importante, que a todo el mundo nos aqueja en Colombia. Eso es, ahorita recibo todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Fernan. Creo que es una experiencia muy interesante desde el sector privado. Y nos muestra cómo, pues finalmente, creemos que tenemos el producto o el servicio, o la super idea desde el principio, pero finalmente hay que irla adaptando a las necesidades. Y eso es lo que veo que han logrado hacer, adaptarse a las necesidades, no solo del cliente, sino en este caso de las leyes, pues que viene siendo también muy importante para tener un modelo de negocio exitoso. Porque no es solo cumplir, no solo tengo un cliente, no solo tengo el usuario final, tengo diferentes clientes, en este caso el gobierno, el Ministerio de Transporte, pues también es un cliente importante. Y es muy interesante. Ahora, entonces recibimos a Kat Yu. Kat es asesora senior para el gobierno del Reino Unido. Kat trabaja en el Policy Lab. Tiene una amplia experiencia usando técnicas y metodologías de diseño para poder formular política pública en el Reino Unido. Kat es experta en aplicar metodologías de diseño, como diseño centrado en el usuario, diseño de servicios, la etnografía, la ciencia de datos, la visualización de datos, y el prototipado para poder generar política pública. Entonces, me parece un interesante contraste pasar de lo privado a ver que Kat nos cuenta experiencias desde el lado público. Entonces, los dejo con ella. Hola a todos, mi nombre es Kat y es un placer estar aquí con ustedes para compartir todo el trabajo que estamos haciendo en un lugar tan lejos como el Reino Unido. Primero, quiero compartir con ustedes, voy a empezar compartiendo con ustedes, una compañía que solía existir en el Reino Unido. No sé si esto existió también en Sudamérica, es Blockbuster, aquí existió Blockbuster también, lo conocen. Bueno, posiblemente si ya Blockbuster no existe, necesitamos pensar por qué ya no existe Blockbuster. Más adelante les contaré por qué. Yo trabajo para el gobierno del Reino Unido, trabajo en un equipo pequeño que se llama Policy Lab o Laboratorio de Política. Y lo que nosotros hacemos, asesoramos diferentes departamentos, diferentes ministerios para utilizar el diseño de los datos y técnicas digitales para generar mejores servicios, mejores políticas, mejores servicios gubernamentales para el público en general. Nosotros siempre estamos interesados en mirar los sitios en los cuales podemos utilizar datos y servicios digitales. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar datos diseño y acaban de hablar también acerca del tema anteriormente. Bueno, queremos utilizar los datos, pero queremos mirar cómo podemos utilizar esos datos de una manera muy humana. Nos queremos asegurar también de que los datos que utilizamos son datos digitales, grupos nuevos de datos digitales. Y también nos queremos asegurar de que diseñamos los servicios digitales. El lugar ideal de nuestro proyecto es en el medio de estos tres círculos. Experimentamos bastante. Entonces, por eso somos un laboratorio, estamos por fuera del gobierno. Lo que quiere decir es que podemos ser creativos, que podemos tomar riesgos, que podemos hacer muchas cosas que los ministerios normalmente no podrían hacer. Esto lo que quiere decir es que siempre estamos buscando nuevas maneras de trabajar. Por eso me parece grandioso poder estar aquí para poder aprender de todos ustedes y lo que están haciendo. Algo que nosotros hacemos que nos diferencia de las otras agencias gubernamentales es que aplicamos un enfoque de diseño. Esto lo llamamos el diamante doble. Es bastante conocido. Viene de diferentes escuelas de diseño. Y el principio acá, y los que utilizan allá ya lo conocen, el principio de esta metodología es que abrir nuestras mentes para explorar nueva información antes de refinar nuestras ideas. En el principio uno empieza normalmente con una pregunta, es lo que tenemos en la parte izquierda de la diapositiva, pero en vez de llegar a la solución directamente, uno se quiere abrir a nuevas investigaciones, a nuevas informaciones. Nosotros utilizamos una combinación de la etnografía. Etnografía quiere decir simplemente entender el comportamiento de los usuarios y lo combinamos con la ciencia de los datos. Así que tenemos bastantes datos y luego la idea también es tener información fresca, nueva, para enfocarla y asegurarnos de que estemos preguntando lo adecuado. Y eso es lo que les quiero contar a ustedes hoy, cómo reenmarcamos las preguntas. Bueno, después de remarcar la pregunta, pasamos al segundo diamante, volvemos a salir, buscamos un rango masivo de ideas y a través del prototipeo las convertimos en la idea que pensamos va a funcionar mejor. Aquí en la mitad tenemos una oportunidad para reenmarcar las preguntas. Es una parte muy importante de nuestro proceso. No estamos simplemente digitizando los servicios públicos que ya tenemos, no, estamos cuestionando si esos son los servicios que tenemos que brindar, si son los servicios que deben estar en el primer lugar. Así que les voy a hablar de cuatro cosas rápidamente para mostrarles a ustedes cómo reenmarcamos la idea, cómo reenmarcamos la pregunta al final. La primera parte, que lo primero que hicimos fue la digitalización de registros policiales. Aquí queríamos ver cómo la tecnología podía ayudarle a la policía para ayudarle o para soportar a las víctimas de crímenes. Empezamos a hacer etnografías, investigación con víctimas de crímenes. Empezamos a entender cómo se reportaban estos crímenes, qué ocurría con los reportes policíacos, etc. Y generamos muchas ideas. Luego regresamos, las diseñamos con usuarios. Así que todas estas son ideas de lo que los servicios de reportería de crímenes en línea, cómo podrían ser. Y desarrollamos diferentes elementos. Esto lo hicimos con víctimas de crímenes. Ellos mismos lo desarrollaron. Ellos mismos nos dijeron que era lo que pensaban que era más importante. Y nos dijeron también el orden en el cual querían que aparecieran en este servicio. Alta fidelidad. Esto es PowerPoint. Así que aquí no hay mucha alta fidelidad. Pero esto también nos ayudó a trabajar con directores de la policía en distintos lugares del Reino Unido para probarlo. lanzamos una versión beta inicialmente y luego la escalamos. Aquí podemos ver, aquí tenemos unos diamantes dobles en la parte trasera. Así que por favor, imagínenselos porque no se pueden ver. Pero la primera pregunta que nos hicimos fue la siguiente. ¿Cómo podemos aumentar la reportería de crímenes en línea del 1% al 40%? Luego, después de hacer la investigación, entendimos que lo más importante era desarrollar empatía, desarrollar confianza y reasegurar a las personas para reportar estos crímenes en línea. Otro. El otro proyecto que hicimos fue con los ferrocarriles. Y aquí estábamos pensando en cómo podíamos codiseñar una visión para el tren futuro del Reino Unido. y hicimos una escenografía. Y lo que fue interesante acá es que todos los miembros del departamento de transporte con los que estábamos trabajando utilizaban los trenes probablemente diario. Eran usuarios. Pero aquí tenemos la experiencia de Gracie. Es una mamá que vio que era muy difícil y que le generaba pánico y estrés utilizar el tren. Aquí tenemos el video cuando ella está tratando de subirse al tren y está atorada. y ella dice que está vital la mitad de ella en el tren apenas. Estas son historias que nos muestran cómo los que hacen las reglas pueden cambiar y pueden tener una percepción de lo que realmente necesitan y quieren los usuarios. Con este proyecto también utilizamos algo que se llama diseño de codiseño donde se imaginan diferentes tipos de características. Generalmente, a ver, estas son las características pensamos entonces en las características de lo que podría ocurrir en el futuro. Los ministros quieren hacer lo que es preferible pero esto abre el cono porque amplía las posibilidades de todo lo que puede ocurrir en el futuro. y genera objetos cosas reales que tienen estas características para poder involucrar el público en una conversación sobre el tema. Entonces, en la última charla la mejor manera de ver el futuro es proyectarlo creando objetos para poder hacer ensayos para ver si al público le va a gustar o no. Entonces, nos salieron temas como esto o cosas como estas donde teníamos o podíamos tener una aplicación en línea para comprar los tiquetes. Esto ya es un modelo más comercial. y esto no es algo que los ministros o el gobierno creen que nosotros queramos pero estamos generando especulaciones para ver mostrarle esto al público a ver si ellos de pronto lo van a querer les va a gustar. El otro que hicimos en este proyecto es que hicimos tres diseños y comenzamos con la pregunta ¿cómo podemos mejorar el precio, la conveniencia y la puntualidad de los trenes? Y a través de la investigación lo que nos dimos cuenta es que teníamos que diseñar algo que redujera el estras, la ansiedad y el pánico. Esas son las verdaderas necesidades del usuario. Otro proyecto fue sobre el trabajo y la salud y bueno, tenemos 2.5 millones de personas que tienen beneficios de salud que cuestan 15 billones de libras al año. entonces queríamos que las personas sean saludables y puedan trabajar. Entonces, queríamos gastar tiempo, tomar tiempo para entender las personas con situaciones de salud o enfermedades y comprender sus necesidades. Entonces, combinamos la información con datos a través de la ciencia, hicimos estas escalas y tuvimos varias ideas relacionadas con el soporte a apoyar a las personas para que tengan mejores conversaciones entre ellos y sus jefes. Nuevamente, pueden ver aquí, esto aquí están haciendo un juego de roles donde alguien está en un centro de trabajo y se le están presentando los beneficios y luego tuvimos una retroalimentación y creamos otra versión que está siendo probada. Entonces, lo interesante de este proyecto es que comenzamos con una pregunta de cómo podemos apoyar a las personas para que manejen las condiciones de salud y se mantengan en su trabajo. Cómo podemos enseñar o hacer un coaching a las personas para que se queden en su trabajo. Así que, en lugar de que el gobierno les dé un servicio, es como el gobierno puede entender las aspiraciones, las metas de las personas en su vida y ayudarlos para que lleguen a cumplirlas. y en el Reino Unido un servicio muy diferente en ese momento a lo que ellos estaban esperando. Finalmente, en el Reino Unido las personas sin hogar han aumentado y hay diferentes razones estructurales. Primero, han aumentado los precios de las casas y ha cambiado el sistema de beneficios. Entonces, queríamos ver cómo podíamos prevenir esto, prevenir que esto ocurriera. nuevamente, hicimos unas encuestas, nos estuvimos en la calle con la gente sin hogar y aquí pueden ver esta es una persona que tiene soporte, apoyo del gobierno. Tiene una casa temporal y aquí tenemos esta imagen que nos dice la ausencia, la vacía que es esta vida. Miren, este es el refrigerador que ella tiene, esto es todo lo que ella puede guardar en la habitación de un hotel. Entonces, nos reunimos nuevamente junto con la ciencia para ver los predictores de las personas sin hogar y les voy a hablar con más detalles sobre este tema mañana. Lo interesante de esto es que los datos mostraron que habían predictores cuando uno es joven y cuando uno lo está cuidando porque uno está más joven, pero lo que no veía es las redes de soporte. Estos eran factores muy claves que muchas personas tenían, pero no se recolectaban los datos. Aquí está Nacif, ella estaba siendo motivada a correr por un mentor y esta persona la mantenía motivada para que corriera. Entonces, es diseñar un servicio que en vez de darle un hogar, una casa a las personas, es motivarlos para que comprendan cuáles son sus aspiraciones de vida y ayudarlos a alcanzarlas. Aquí vemos uno de los prototipos, esta es una de las evaluaciones y aquí finalmente tenemos cómo podemos prevenir que las personas se queden sin su casa, sin hogar. Hicimos una investigación y determinamos que tenemos que ver cómo podemos empoderar a las personas para que se ayuden a sí mismos. Entonces, no solamente estamos haciendo una digitalización de los servicios públicos, a través de este proceso de diseño comprendemos algo diferente de cómo el gobierno necesita brindar servicios. entonces necesitamos necesitamos que la UX de política lo que debe hacer es cambiar el servicio que necesitamos brindar y motivar. Finalmente, les traigo aquí Blockbuster. Blockbuster hacía la pregunta de cómo pueden entregar películas y después de un tiempo se quedaron sin negocio. Llegó Netflix y ellos pudieron mantenerse en el negocio porque hacía una pregunta un poco diferente. La pregunta es ¿cómo podemos ayudar a las personas a ver películas en su hogar? Así que esto cambió totalmente la forma de pensar y como pueden ver ahora ellos son exitosos y Blockbuster no lo es. Y con eso quiero agradecerles mucho. Gracias, Kat. creo que nos quedamos con varias cosas importantes de esa presentación como la ciencia de datos apoya métodos que solemos usar mucho en diseño como la etnografía pero no lo cubre todo. Creo que se complementan muy bien el hecho de usar ciencia de datos pero también apoyarnos en métodos de ir a observar al usuario. Finalmente, las políticas públicas se deben hacer no desde el escritorio sino desde donde está la necesidad que es la del usuario. Y lo otro muy importante es que es algo que yo creo que tenemos que aprender en diferentes gobiernos es no se trata de digitalizar el servicio que ya existe o sea vámonos a la raíz veamos si el servicio que estamos ofreciendo que es análogo o que es físico si funciona vámonos al diseño de la raíz de ese servicio para poder pasar a un servicio digital que si atienda las necesidades y los deseos y las expectativas de los ciudadanos y de los usuarios. Muchas gracias Kat Ahora entonces seguimos con nuestro último experto que es Carlos Uveda de Designet Designet es una firma global de diseño estratégico que tiene muchos años de experiencia está trabajando en Colombia hace aproximadamente tres años y abrió su oficina y su sede en Medellín desde febrero de este año Carlos es diseñador con formación tecnológica tiene una orientación estratégica y más de 12 años de experiencia en el diseño de productos y servicios digitales para grandes clientes como Telefónica Banco Santander Huawei Gas Natural y BBVA entonces bienvenido Carlos Muchas gracias Bueno pues como como han comentado efectivamente trabajo en Designet que tenemos una soy diseñadora en Designet tenemos una oficina en Medellín pero el caso que voy a contar es de la oficina de Madrid y es el caso de la transformación digital de la seguridad social en España la seguridad social en España como en otros países pero concretamente en España es el organismo que tiene la responsabilidad de que las personas que ya no trabajan puedan cobrar su jubilación su pensión de jubilación también se encarga de que las personas con alguna discapacidad puedan recibir suspensiones de discapacidad también se encarga de que cuando alguien es papá o mamá pueda estar unos meses ausente del trabajo y que pueda estar cobrando su salario habitual y también es los que se encargan de que si sales por Europa a cualquier sitio pues puedas tener asistencia sanitaria tanto en Europa como en España los que te acreditan como persona que tiene derecho a recibir asistencia sanitaria entonces este organismo nos este organismo nos llamó porque tenían una necesidad que era que ellos toda la atención la prestan o la solían prestar por lo que son los centros de atención lo que ellos llaman los centros de atención y bueno y entonces el problema que tenían con los centros de atención es que los tenían completamente saturados yo mismo he podido experimentar que pedías cita porque querías hacer algún tipo de trámite con ellos y tardaban muchas semanas incluso meses en atenderte y entonces ellos no solo eran conscientes de eso sino que además eran ya habían hecho previsiones de que especialmente por el número de jubilados creciente en España iba a ir a peor todavía por lo tanto veían que tenían un problema y por eso llamaron a Designit entonces lo primero que lo primero que hicimos fue una pequeña parte de investigación en la que nos dimos cuenta de varias cosas lo primero era que de todos los trámites que se hacían en los centros de atención el 80% eran trámites muy sencillos tan sencillos que a los propios funcionarios de los centros de atención de la seguridad social les aburrían era trámite de rellenar un formulario poner un sello juntar un papel y muchas gracias y son los típicos trámites de una jubilación muy sencilla de alguien que haya trabajado siempre en el mismo sitio o de una prestación de maternidad con un parto que no ha tenido ningún problema ni nada extraño eran casos muy sencillos pero en cambio había un 20% que era muy complicado un 20% de si alguien quiere pedir su jubilación y ha tenido una vida de trabajo una vida laboral bastante variada ha trabajado en el extranjero ha tenido algún accidente laboral y cosas por el estilo es un caso complicado que hay que que un funcionario capacitado para ello debe debe poder entender bien y a partir de ahí aplicar bien la ley y ese era como el 20% de los casos casos como eso o similares de los casos difíciles eso por un lado lo vimos por otro lado vimos que realmente aunque toda la atención se prestaba por los centros de atención presenciales físicos ellos tenían una gran parte de sus trámites digitalizados en algo que está ahí que se llamaba la sede electrónica en el cual muchas de esas cosas que les estaban saturando esos trámites que les estaban saturando las sedes físicas se podían hacer en remoto lo que pasa es que enseguida intentando hacerlo nosotros mismos vimos por qué no se usaba y por qué saturaban el canal físico que era porque era tremendamente difícil es decir eran procesos en los que había nada más empezar 20 pasos en los cuales te pedían documentación que no te explicaban muy bien qué era daban errores es decir cuando vimos las estadísticas del uso de esta sede electrónica y vimos que prácticamente se reducía a cero que prácticamente no usaba nadie no nos extrañó entonces con esas dos fuentes principales de investigación así como otras nos empezamos a empezamos a elaborar junto con la gente que dirigía todo este proyecto en la seguridad social empezamos a empezar a trabajar en un concepto a nivel conceptual lo que lo que queríamos era intentar intentar desaturar los centros de atención que era la necesidad utilizando el canal online pero no de la manera que se estaba utilizando para ello planteábamos dos dos hipótesis una era que compatibles entre sí una era que podíamos que bueno que no podíamos que deberíamos intentar evitar ir a por ese 20% de trámites complicados ese 20% de trámites complicados intentar transformarlo digitalmente es muy difícil era muy complicado y aparte le estábamos quitando el trabajo real y que les motivaba a los funcionarios y era como bueno ahí lo que hay que hacer es intentar redirigirlo bien al centro de atención pero en cambio sí que ir a por ese 80% de trámites fáciles que estaban complicando todo el día a día de los centros de atención eso por un lado como principio de diseño conceptual y como segundo principio era un tema más de casi de experiencia de usuario de por el uso esporádico que tiene esta aplicación o sea porque podía tener esta aplicación pensábamos que el empezar pidiendo datos sin parar era algo que iba a ahuyentar completamente al usuario entonces uno de nuestros mantras durante todo el proyecto fue intentar mostrar toda la información posible al principio aunque no fuera completamente exacta y que entonces el usuario pudiera modificarla para ver lo que le pasaba es decir una de las cosas que la seguridad social en España quería y puede darte y tú puedes ir a un centro de atracción a preguntar es ¿cuándo me puedo jubilar? ¿a partir de cuándo me puedo jubilar o cuándo me puedo jubilar parcialmente? ese tipo de cosas hay que rellenar un montón de datos para saberlo bien pero con los datos que ellos disponían ya te podían dar una aproximación dejando bien claro que era una aproximación y que si querías si querías saberlo con esa actitud tenías que o validar o introducir nuevos datos entonces ya tenías un motivo por el cual pasar por esos formularios de introducción de datos buscar esos extraños documentos que te pedían ya tenías algo algo por el que hacerlo no el encontrarte al mismo empezar con esa carga frontal de 20 de 20 pasos rellenando rellenando datos entonces con esas dos hipótesis empezamos a hacer unos conceptos completamente desprovistos de diseño gráfico donde intentábamos dejar bien claro cuál era nuestra acción principal cuáles eran las hipótesis que estamos teniendo en cuenta el contexto que queríamos de uso que podía tener y por ejemplo en este caso era la home de esta nueva aplicación que queríamos hacer y entonces un cambio radical con lo que antes teníamos era que queríamos queríamos al mismo entrar al mismo identificarte que te dijera un montón de cosas es decir teníamos como un lema de que no hay botón sin que te ponga antes del botón toda la información que puedo darte es decir puedes ver tu vida laboral pero te digo ya cuánto tiempo has estado trabajando es decir ya te estoy dando la pregunta más o sea uno de los datos más normales que puedas querer ver cuando midas tu vida laboral es cuántos años llevo trabajando bueno pues antes de que cliques ya te lo pongo ya te lo digo para intentar hacerte un estatus un dashboard nada más empezar eso era una de las hipótesis después lo que os he comentado antes dentro de la jubilación pues mostrarte un gráfico de cuando más o menos te podías jubilar y con sliders y diferentes controles hacer que el usuario metiera la información pero de una manera visual o bueno en el caso de la maternidad que se viera claramente que era opcional que era obligatorio que era opcional que vieras como que cuando modificas algunos datos en la izquierda se te van a cambiar en la derecha que vieras la relación que hay entre el resultado y los inputs que te piden y entonces con esas hipótesis que en principio nos parecían estas hipótesis estaban validadas con el propio equipo del cliente en este caso de la seguridad social pero no las teníamos todas con nosotros de que esto fuera realmente lo que el usuario necesitaba lo que hicimos fue prototiparlo hacer un prototipo navegable que para muchos usuarios era indistinguible de una aplicación real pero no lo era no estaba tirando de datos de verdad y entonces probar que tal las reacciones de los usuarios y entonces si puedes introducir ahora el vídeo por favor el vídeo vale mientras se carga simplemente por poner un poco de contexto es una selección de de grabar de las grabaciones que estábamos utilizando con los usuarios a los que les ofrecimos el prototipo ¿cómo te ha parecido esta pasión incomodal? ¿por qué? ¿por qué es? ¿cómo te ha parecido esta pasión incomodal? ¿por qué? ¿cómo? ¿por qué es? o sea no te pone mucha palabrería primero porque me gusta el color el color se ve bien pero me parece que está muy completo y que es sencillo porque yo ya te he dicho que yo no soy una persona que me considere yo muy ávido bueno pues está muy bien está ¿por qué? porque está claro no está en farragón y demás y es bastante fácil de utilizar no tiene mucha complicación lo es fácil y vamos te dice lo que yo quiero saber ver tu pensión bueno pues a mí esto de ver tu pensión está bien ¿no? vamos que sería capaz de solicitar la jubilación la tarjeta todo me aclara porque me van a pagar una parte la primera vez me parece que es oficial y me tranquiliza porque al primero del mes siguiente ya se ve que ya se ve que ya se vean completas las dos porredades yo si las de teca me cae en esta página sí 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 pues muchas gracias muchas gracias a ti sí sí y ojalá salga adelante esto pues ojalá sí 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 vale como muchas gracias como habéis visto pues en la la reflexión que tuvimos fue fue muy buena que era lo que estaban buscando que que así sí que no irían a la directamente cita tal cual así sí que no iría al al centro de atención etcétera que era lo que queríamos entonces digamos que eso nos validó nuestra nuestra hipótesis es decir parece que el concepto que habíamos hecho sí que podía funcionar de la manera que queríamos si bien es cierto que bueno eso como a nivel general a nivel más táctico tuvimos un montón de correcciones de cosas que creíamos que eran súper claras que no lo eran que tuvimos que arreglar de pequeños incluso cambios de concepto pero a nivel un poquito más bajo es decir ahí sí que tuvimos todo el testado con usuarios nos nos transformó un poco el producto pero sí que nos confirmó el concepto inicial y a partir de ahí una vez que tuvimos ese concepto bien refinado y validado pasamos al diseño detallado básicamente aquí lo que lo que fue un trabajo que era indispensable completamente indispensable hacer mano a mano con las personas en este caso de la administración de las personas de la seguridad social porque toda la casuística que tiene toda la cantidad de tipología de casos que tiene un sistema como este es enorme y además teníamos una estrategia basada en nuestro concepto que era que cuando fuéramos descubriendo que alguien que quiere algo es algo complicado y por lo tanto era de ese 20% que queremos redirigir al espacio físico teníamos que darnos cuenta y ofrecerles una cita previa para la oficina de atención para el centro de atención y al mismo tiempo teníamos que ser porque era otro mantra de diseño lo suficientemente inteligentes como para pedirles solo la información adecuada porque era otro de los fallos que tenía esos formularios súper engorrosos del principio que era que pedía información no necesaria por si acaso y entonces nosotros lo que queríamos era solo mostrar solo pedirles la información necesaria en cada caso esto es simplemente una simplificación de todo lo que de lo que era es decir cada mini pantallita de esas tenía como 50 debajo pero bueno pero para que os hagáis una idea del tamaño que podía tener esto y cada una de esas cada campo de esa pantalla tenía que ser o sea teníamos que entenderlo bien y bajarlo al detalle con estas personas de la administración de la seguridad social eso al final dio lugar a una especificación muy completa donde explicábamos en cada pantalla que es lo que se mostraba las diferentes alternativas y bueno lo que era un material con el cual además estuvimos nos sirvió de interfaz de comunicación con todo el equipo de desarrollo y con todo el aspecto más técnico de la seguridad social como una anécdota curiosa de esta parte de diseño detallado es que nos encontramos con algún caso del estilo de no no el papel el documento donde indica el nacimiento del hospital que lo dan en el hospital para que yo pueda aceptarlo tiene que estar sellado tiene que estar sellado por el hospital es un requisito es una norma si no es ilegal entonces con el sistema que habíamos planteado realmente ese documento no pasaba por manos del usuario sino que directamente nosotros se lo pedíamos al hospital y nos lo daba por lo tanto nos lo daba evidentemente sin sellar porque nos lo daba digital era un dato que nos daba digitalmente pero claro había una norma basada en el pasado que decía que ese documento debería estar sellado entonces llegamos a momentos en los cuales tuvimos que cambiar normas es decir tuvimos que decir cambiar la norma para que esto porque no tiene ningún sentido sellar algo que está por un canal seguro que nos viene por un canal seguro y entonces bueno al final tuvimos este tipo de esos prototipos que habéis visto al principio que estaban poco evolucionados pues ya pasamos a este tipo de pantallas en la home en la pantalla de jubilación para solicitar la jubilación en pedir la prestación de maternidad cuando eres madre o padre pedir una tarjeta sanitaria europea es el tipo de pantallas que tenía esta aplicación y que queríamos descargar todos estos trámites son los que queríamos lo que queríamos y bueno ya veréis que lo conseguimos descargar de los centros de atención un track de tus gestiones de cómo va un estatus de cómo van tus gestiones si están en proceso si están paradas si están ya aceptadas y después ya pasamos por último a lo que es la implantación es decir con el diseño detallado bien definido bien especificado pasamos directamente al día a día a una parte que nosotros no llevábamos tanto que era la programación y el desarrollo de todos estos trámites de todas estas funcionalidades pero en la que estábamos presentes porque como en una dirección de obra en la construcción siempre pasan cosas es desde que lo que parecía una buena idea porque todo el mundo creía que esa base de datos iba a ser muy rápido hasta los propios técnicos en la vida real no lo es tanto o porque cuando lo están desarrollando descubren una manera que puede parecer que es incluso un poco mejor de la que está planteada y entonces se estudia y se ve si es compatible con lo que está planteado entonces a partir de ahí surgieron pues necesidades de hacer más guías de diferentes variantes de diferentes casuísticas de estilo e incluso hasta la necesidad que tenían de tener unas métricas de tener un sistema de métricas en paralelo a todo esto en el cual pudieran ver los accesos el tipo de trámites que se hacían poder filtrarlo por la región todo eso son necesidades que empezaron a salir en la implantación y después bueno este sistema está se está desplegando por fases está ya en una de las últimas fases casi todo lo que lo que habéis visto ya está implantado y bueno contar un par de también un par de anécdotas sobre esto lo primero es que el día que se puso en funcionamiento el simulador para calcular tu pensión el que te dice te faltan 35 años puedes configurarlo aquí ah no pues son 34 tuvo mucha repercusión en medios y bueno esa especie de KPI no oficial que se cayeron los servidores de la administración pues ocurrió se cayeron los servidores debido al acceso de todo el mundo quería saberlo y no quería ir a la oficina sino que quería saberlo desde su casa y lo curioso del tema de este tema es que ese dato ese trámite en concreto estaba ya en esa pantalla que os enseñé al principio que nadie usaba realmente era una funcionalidad que ya existía es decir que el árbol estaba ahí pero nadie lo oía caer por así decirlo y que bueno y que en ese sentido luego la reflexión de que lo importante no es digitalizar transformar digitalmente transformar los procesos porque el proceso estaba digitalizado lo que es que estaba mal planteado y después otro caso también curioso es que cuando estábamos atentos a la implantación y demás nos comunicaron que los propios funcionarios esto estaba hecho para el ciudadano los funcionarios de oficina siguen utilizando sus sistemas que eran de además muy basados en teclado más profesionales en principio hasta más rápidos no tan visuales y que para algunos trámites habían visto esto los propios funcionarios que trabajaban en los centros de atención y habían pedido que si ellos podían utilizar esto también de hecho habían detectado algunos que se salían de su sistema y se metían en este para hacerle el trámite a la persona por aquí y entonces lo que acabaron haciendo fue una versión un poco optimizada para y para las necesidades de estos funcionarios de este sistema pero pro por así decirlo si esto lo llamaban InfoTools que era como la versión pro de esto debido a los propios funcionarios que querían usarlo y bueno y con eso yo creo que ya he hecho un recorrido de todo el caso simplemente comentaros también que este es solo un caso de transformación digital mañana a las 9 en el Orquidiorama mi compañero Daniel Justi y yo estaremos comentando muy de pasada esto pero también otros casos y sobre todo una reflexión de lo que nosotros y Designit cree que tiene que ser la transformación digital para los gobiernos y las administraciones públicas muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos gracias